Desde tiempos ancestrales, la Madre Naturaleza nos ofrece infinidad de recursos para todo tipo de usos. Bajo esa línea, surge Magia Natural, una empresa en la que un par de jóvenes emprendedores nicaragüenses elaboran productos para el cuido e higiene personal. Para Luis Guido, Magia Natural inició como un proyecto universitario, donde elaboraba jabones a base de miel, pero al ver el alto grado de aceptación, decidió ampliar el alcance asociándose con Diana Hernández. Inició como un proyecto piloto en la universidad, generando un emprendimiento que sea rentable y sea novedoso. Entonces, nosotros decidimos elaborar lo que era un jabón de miel. Empezamos con otro jabón de miel que tuvo bastante iniciativa y bastante demanda, que la población lo demandaba bastante y no había personas que hiciera el producto natural, con productos naturales de Nicaragua. Inicialmente estamos solo en el Parque Nacional de Feria, aquí en la terraza número 4. ¿De qué manera esto ha venido a fortalecerlo en seguir ustedes proyectándose? Hemos recibido bastante ayuda por parte del Ministerio de Economía Familiar. El Parque de Feria para nosotros ha hecho bien fundamental porque ahí nos brindan un stand que nosotros no tenemos que pagar, no tenemos que dar ningún costo adicional. Ahí nosotros somos libres de llevar nuestros productos, de ofrecerlos, de darnos a conocer como pequeños emprendedores. El Mefka también nos ayuda a llevarnos a los canales, con la publicidad. Pues la experiencia que hemos tenido por parte del gobierno ha hecho muy buena, muy bonita. Son varios los productos que se elaboran en Magia Natural. A continuación Diana nos detalla un poco su variedad. Estamos en temporada de verano, cuéntenme de cuál de todos sus productos podemos utilizar nosotros para protegernos. Bueno, en esta temporada de verano ya sabemos que Semana Santa ya pasó, pero el sol sigue saliendo en Nicaragua, ya sabemos que somos un país tropical. Entonces para la protección del sol nosotros elaboramos lo que es bloqueador solar natural que está hecho a base de productos naturales cosméticos que lleva cera de abeja, lleva manteca de karité, aceite de coco y también lleva vitamina E con esencia de lavanda. Este es un bloqueador solar que protege el factor 45% de la piel. Es ejemplar ver como ambos jóvenes han hecho una combinación perfecta entre los beneficios de la madre naturaleza con la dedicación, esfuerzo y disciplina para emprender y así mejorar los ingresos de su economía familiar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!